Que pasa parceros y parceras, bien que Bueno antes de empezar quiero mandar saludos aquí para Jesus Brock, para El Primo Unca, para Reyes, para Rodrigo Manuel Muñoz También saludos para Eres Arturo, para Jesús, para Kane FF, para José y para Ángel G Y bueno parceros, como les comentaba en el anterior video habíamos quedado no se en En que era Platino si no se mal, pues bueno acá hay unas partidas rumbo diamante Y pues bueno que les comento, nada esta temporada pues a lo largo que se empezó a jugarla Pues cada vez las clasificatorias, no se si sabes jugarlas y todo eso Se van colocando demasiado fáciles ok, porque las partidas si las sabes jugar bien Se te van a sumar demasiados puntos, se te van a ir demasiado rápido No se si me entienden pero básicamente siento que cada temporada que va a ser clasificatoria Pues se vuelve pues cada vez más sencillo subir Pero bueno aquí lo que les quiero decir es que aprovechemos esta temporada verdad Para ir a su vida heroico pues intenta subir en esa temporada La temporada apenas está empezando así que pues no hay que como que tanto estrés A ver no se está empezando la temporada, no creo que llegamos que se yo Vamos para una semana de que empezó Así que pues bueno simplemente hay que aprovechar que pues hay partidas que se pueden ir un poco más rápido Y todo eso pero la idea como siempre se los digo Si usted quiere subir heroico no pierda puto ya Juegue como a usted le dé la gana ya No necesariamente tiene que campear, no necesariamente tiene que jugar pues como yo juego No necesariamente tiene que usar mis habilidades y todo eso ya Usted elige su estilo de juego como mejor le convenga Si que se yo no se que se yo Los habilidades de mascota con las que usted se sienta más cómodo Los escondites que usted use ya Y aquí simplemente le muestro los ejemplos que me ayudan a subir heroico a mí Pero usted ya tiene su estilo de juego diferente Bien entonces Pues nada simplemente enfoques en eso No pierda puntos Como no pierde puntos Sencillamente no quedando en un bendito top alto Usted logre sobrevivir al principio ya sea que se yo campeandola Así que pues como les digo campeandola se facilitan mucho las cosas Yo les muestro los escondites que utilizo y todo eso Para que vean que ya básicamente no pierda puntos y listo Ese es el secreto Bueno ven acá simplemente un ejemplito ahí del Skyler como les digo Esa habilidad exacto no sabes Puedes colocar dos paredes, tres paredes, cuatro paredes blue ahí de seguido Y aún así no estás protegido con esa habilidad Pero bueno no simplemente hay que colocar el ejemplito ese que les mostré Pero bueno por fin se acabó Vean ojo aquí vean donde estaba yo escondido O sea necesariamente a veces los escondites que yo les muestro No quedan pues no puedo caer en ellos porque quedaron muy alejados Que se yo la ruta del avión salió toda rara y no pude caer allá Entonces pues hay que buscar alternativas y la alternativa que es campear en un lugar Como una casa lo que sea y eso me ayuda demasiado ya Campear en casa de segundo nivel más que todo y cosas así Para que vean que eso les va a ayudar demasiado bien Eso es otro estilo de juego si no necesariamente tienen que caer en un escondite Sino que pueden caer en un lugar, se lootean cualquier arma Entienden por eso más que todo buscar chaleco y cosas así Y se consigue un arma de cerca obviamente y se suben a una casa de segundo nivel Bien Eso les va a ayudar demasiado tanto a conseguir kills Si saben disparar obviamente ok Si apenas el enemigo se les sube ustedes lo matan Eso les va a ayudar demasiado Esa es una estrategia que ayuda demasiado al momento de hacer kills Si para que vean que uff les va a funcionar demasiado bien Y pues bueno eso les quería comentar También pues está la cuestión O sea si a ti se te dificulta mucho subir heroico Pues la cuestión es sobrevivir ok Sobreviviendo te van a dar puntos Y en cuestión de daño pues ya eso es de cada quien como les menciono Y la otra opción que pueden usar es la del barril El barril yo ya hice un video con respecto a ese del barril Y pues me pueden que se yo Escribir o algo para hacer la del barril Y yo les colaboro O si no pues en los directos ok Ya es que esta temporada todo el mundo sube heroico Bien Entonces no se si tienen algún amigo o lo que sea Ya saben enfóquense en el top Y ya Simplemente después hacer barril En caso de que lo quieran hacer obviamente Si pues te sabes hacer tus kills Te sabes defender y todo eso Pues ya Todo bien Pero pues también pues Está la opción del barril La puedes usar En partidas y cosas así Y intentar hacer la primera del día Si la primera del día es súper sencilla Es una kill ya Una kill nada más y listo Pero como les mencionaba Si se te dificulta mucho subir heroico Aprovechemos ahora que apenas está empezando la temporada Para darle duro a esa vaina del barril Bien Para que veas que vas a subir Súper rápido Pero como les digo ya heroico Pues ya como que ha perdido mucha la fama Porque pues Actualmente cualquier persona Súper heroico Heroico está facilitado demasiado Así que si a ti Se te sigue dificultando Pues Entiendo usar esas Estrategias que Estoy mencionando La del barril Que ayuda demasiado Pero siempre enfóquense En su bendito top Para que no pierdan Sus preciados puntos Bien Pues bueno Vamos a ver Aquí Como les menciono Y estoy usando los mismos escondites Fíjense Estas partidas Iban demasiado rápido Top 11 top Así super rápido Y bueno En esa partida Creo que es No sé No sé si es esta partida Pero les voy a mostrar Lo que sucedió Para que vean que Con el mero top O sea No es necesario Creo que ni hacer kills Con el mero top Ya tu logras Hacerte Una excelente Cuestión Ok Fíjense Aquí yo llevaba Cero de daño Cero kills Cero de todo Bien Si no había hecho Creo Ni si había hecho Disparo Era como Había hecho Como 100 de daño Bien Entonces Vean Yo aquí simplemente Me voy enfocando En mi top Top 7 Y yo aquí Pues Eh Y aquí era Para empezar Yo a hacer daño Para tirarme la de loquito A dispararla A todo el mundo Pero aún así Fíjense que yo Me sigo enfocando En sobrevivir Bien Acá voy buscando Las coberturas Que encuentro Así Para seguir aguantando Fíjense ahí Pues porque Ahí hice el recorte Pero ahí me quedo Un buen rato Esperando Y listo Acá simplemente Voy Me voy moviendo A intentar hacer Algo de daño Si Daño estratégico Ok No me voy a ir Al enemigo de frente Que me vayan a hacer Un sándwich Me vayan a acarreñar O algo Simplemente Vean Ahí le di una balita Nada más Pero al menos Le di una bala Bien Fíjense Me voy cubriendo Por el desnivel Voy avanzando Son y toda Esa cuestión Acá Me quedo En esta piedra Si Yo si Siempre trato De sacar La ventaja A algo Si Sacarle ventaja Al enemigo Como sea No irme A regalarme Allá veo Que había un enemigo Entonces Relajado Aquí Voy esperando Hasta que Pues se asome Y listo Unas cuantas malas No me lo llevo Pues no hay problema Estoy haciendo daño Si Eso es lo que se busca Con el bendito barril Si Digamos que no haces kills Pero si haces daño Que el daño También cuenta No solamente skills De que te sirve Hacer una kill Que te la llevaste Con uno de daño Eso no te va a servir De nada Fíjense Ahí No sé pues Cuanto daño hice Ahí fíjense De las balitas Que estoy dando Nada más Y listo Acá ya venía la zona Y yo agarro Relajado Avanzo Y fíjense Y aquí No me enfoco En hacer kills Sino En conseguir Mi bulla Si Como saben La combinación De habilidades Del máximo Y todo eso Ayuda demasiado Y aquí les voy a mostrar El ejemplo De que Fíjense Con poco daño Y con Y con un buen top Ya logras hacerte Tu partida Bien Hay algo que el enemigo Gustaba Y aclaro Esto es en diamante Ok Diamante Ya desde diamante Se empieza Digo yo Que a complicar Las cuestiones Para muchos Entonces fíjense Ahí me hice el bulla Creo O no sé Ahí ya se eliminó Me hice el bulla Ganando la persona No hice ningún kill Ustedes se fijaron No hice ningún kill Me hice el bulla Pero con algo ahí De daño Ok No sé cuánto daño fue Y pues bueno Fíjense Diamante 1 Para diamante 2 Me dieron Lo que viene siendo Creo que 26 puntos Bueno ahí 26 puntos Bien 24 me dieron De clasificatoria Y fíjense 0 kill E hicimos 221 Y nos vemos